El protagonista, la sexta edición del Camino Acaba en Obradoiro, ha puesto fin a su aventura tras comenzar el Camino de Invierno el pasado lunes. En la salida de la etapa, el grupo fue recibido por el alcalde del Concello de Vedra, Carlos Martínez, además de los representantes de Ulla Oil, Jesús y José. A pesar de sentir el calor ya a primera hora de la mañana, el grupo fue cogiendo ritmo para llegar cuanto antes a su ansiado objetivo, la Plaza de Obradoiro. La entrada a Santiago fue desde Angrois, desde donde se visaban ya las torres de la Catedral de Santiago, pasando por el barrio de Sar, donde está la colegiata de Sar. El grupo entró unido bajo sus aplausos y cánticos para celebrar la llegada tras cuatro intensos días de Camino de Invierno. Allí esperaban para darle la bienvenida la comisaria de Xacobeo 2021, Cecilia Pereira, además del segundo teniente alcalde del Concello Santiago, Gumersin Longuinarte, quien invitó a Calderón y a su grupo a conocer las instalaciones para entregarle un obsequio a cada uno de ellos. Aquí llega a su fin la sexta edición del Camino a Cabo en Obradoiro, con José Manuel Calderón como protagonista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!